Vamos a ver si completamos alguna misión y podemos seguir un poquito avanzando en el segundo parque. Es una misión de Goofy que dice, listo para el concierto Pit. ¿Qué concierto? El concierto para el que hemos estado ensayando, nuestro primer recital. Mientras tú ensayabas yo estaba deshaciéndome de críos gritones, pero te deseo mucha suerte. Misión completada, el plan parte 3. Algo me dice que Pit no está, lo que se dice, motivado. Otra misión de Goofy. Bienvenido a la choza de Goofy, Mickey. ¿Has tenido problemas para encontrar el sitio? Goofy vivió al final de la calle. Ah, sí, jaja. Bueno, vamos a echar un vistazo a esos mapas. Colegas domésticos, parte 3. Envía a Goofy y a Mickey a examinar mapas. Esto es una misión secundaria, demora 60 minutos. Pero estoy viendo, no lo voy a mandar todavía, porque estoy viendo que otra misión a la vez sale con Goofy. ¡Merlin! Ay, me encanta Marlin, me reemociono. Me reemociono con Marlin. Bueno, anda, mira lo que tenemos aquí. Restos del legado mágico del reino. Creo que puedo restaurarlo. Merece la pena intentarlo, ¿no? Suma de sorpresas. Misión del reino. Sigue obrando tu magia. Vamos a desbloquear otra zona. Vamos a desbloquear el California Screaming. Vamos a desbloquear el California Screaming. Eliminar maldición. 450 de magia. Pide nada más. Expande el reino. Ahí vamos. No, dos horas. Personajes. Opa, tengo para subir el nivel a Goofy. En 6 minutos sube el nivel Goofy. Bueno, a ver mi parquecito. Vamos a darle la bienvenida a Goofy. Ahí está llegando. Ya está como en nivel 3. A ver. Sí, nivel 3. Soy el manitas más apuesto de la zona. Listo, no me dio ninguna misión ni nada. Así que lo que voy a hacer es mandarlos a hacer esta misión de 60 minutos que era secundaria. Pero igual. Y a los demás los voy a mandar a conseguir alguna ficha. Ah, y tengo a alguien más para subir el nivel, dice. Ah, no. Son los personajes de evento. Ya vi, ya vi. Está, no tengo más personajes. Fueron tipo 4 misiones que hice. Nada más. Qué pobreza. Bueno. A desbloquear esta zona. Acá está. Oh, miren quién apareció. Esperen qué volumen está todo acá. Miren quién apareció. El Biparque. Esto es una villana, gente. No la ven porque la cara la tapo yo. Pero es maléfica. Es maléfica súper malvada. Así con cara de... ¿Viste? Soy yo. Soy yo que estoy haciendo... Me pongo más... Pará. Acá. La cabeza ahí en donde estaría la cabeza de Maléfica. Ja, ja, ja. Estos tont... ¿Qué dice? Esos tontainas creen que pueden acabar conmigo. Restaurando todo lo que he destruido. Pronto conocerán las consecuencias de su insensatez. Hola. ¿Hay alguien ahí? Ja, ja. Tratando de invitar a Mickey. Ay, Mickey habla con Maléfica. ¿Y esta situación? Creo que es hora de limpiarme las orejas. Ah, bueno. No habla porque no hay diálogo entre ellos. Pero como que la escuchó. Esta podría ser una pieza clave para restablecer el reino. Y además parece súper divertido. A ver. ¡Ah! Animación del California Screaming. Me encantan las animaciones. Tienen que hacer más animaciones. Además que se ve como que de otros ángulos el parque. Y está buenísimo. Me encanta. Bueno, tenemos desbloqueada la zona de California Screaming. Y esto es nivel de emoción. Dice, sigue completando misiones del reino para desbloquear el nivel de emoción de la zona de California Screaming. Esto lo vamos a ver más adelante. Que básicamente en esta zona. Toda esta zona alrededor del California Screaming. Hay que ir colocando distinta cantidad de objetos. O sea, establecimientos, atracciones, decoraciones. Que piden para incrementar un poquito la magia y cosas del juego también. Y tengo misión de Mickey. Qué curioso. Hay algo de tela tirada por aquí. Espero encontrar al dueño. Envía a Mickey a buscarte la... Desbloqueamos los disfraces. Me muero. A ver, qué más dice. ¿Sabes qué, Mickey? Los niños me han preguntado que cuando iban a verte dirigir la orquesta. De verdad, no sabía que la música hacía tan felices a nuestros amigos. La adoran. De hecho, en cuanto dije que preparabas un gran recital en la filar mágica, las entradas se agotaron al instante. ¿Qué? No estoy preparado. Ni siquiera sé dónde está mi batuta. Misión del reino. He perdido mi batuta parte 1. Envía a Mickey a buscar su batuta en casa. Ah, lo tenía en una misión con Goofy. Era secundaria. Y dice, me lo he pasado genial, Goofy. Tengo mucha suerte de que mi mejor amigo viva tan cerca de mí. Puedes venir siempre que quieras, amigo. Ahora que he encontrado mi casa, será más fácil. Misión completada. Colegas domésticos parte 3. Un hogar no es un hogar hasta que se llena de grandes amigos. Oh, misión de Goofy. Como manitas oficial del reino, quiero que todo lo que hay en el reino esté bonito. Pero, ¿cómo se puede saber si está bonito si no se ve nada con toda esta oscuridad? Dos misiones secundarias. Envía a Goofy a estudiar iluminación en casa. Y envía a Goofy a ajustar la iluminación del reino. Bueno, la primera 30 segundos. Y la segunda, a ver si me muestra. Ah, bueno, esta ya la terminó. Listo. Y la segunda de también 30 segundos. Bien, bien. Vamos arriba todavía. Y me falta esta del reino. Envía a Miki a buscar su batuta en casa. Demora también 30 segundos. Bueno, vamos a hacerlo ahora. Goofy, ¿por qué hay tanta luz en el reino? No, no veo nada. De nada, Miki. ¿Eh? De nada. ¿Cómo que de nada? No le dijo gracias. Esto de ser manitas es divertido. Nueva misión de Goofy. Ey, Goofy, ¿cómo eres nuestro manitas oficial? ¿Me puedes echar una mano? Algunas de las bombillas de mi casa no dejan de parpadear. ¿Puedes echar un vistazo? Claro, amigo. Cuando acabe con ellas, estarán como nuevas. Solo necesitan un poco de ánimo. ¿Qué? A ver cómo acaba esto. Envía a Goofy a arreglar bombillas para Miki. Es una misión secundaria. Demora 6 horas. Bueno. Tenemos la misión que terminó Miki. No la he encontrado. Ah, la batuta. Ya me había olvidado en qué estábamos. Dice, no sé si los músicos podrán seguirme si no tengo nada con qué hacerle señas. Otra misión. Tengo que encontrar la batuta. No quiero excepcionar a mis fans. He perdido mi batuta parte 2. Misión del reino. Envía a Miki a inspeccionar los cambios en busca de su batuta. 30 segunditos más. Vamos a esperar. Vamos a esperar que son 30 segunditos. Y a ver, los disfraces todavía no, ¿no? No, todavía no tengo los disfraces. ¡Me muero con esta niña! Sacando foto. Estaba recién y con su gorrito de Miki hechicero. ¡Oh! ¡Miren esa montaña rusa! Tremenda. Muy buena, muy buena. Bueno, a ver. Ahí está, Miki. ¿Cómo puedo dirigir una orquesta sin batuta? No puedo hacer señas con los brazos. Los músicos no van a entender mis aspavientos. Otra. ¿Qué voy a hacer? Es la primera vez que tendré que dirigir una orquesta sin batuta. Debería volver a buscarla en casa. Envía a Miki a la batuta en su casa. 60 minutos. Bueno, esta ya demora un poquito más. Bien, por acá lo voy a dejar entonces. Vamos a mandar esta misión secundaria de Goofy. Y arreglar bombillas de Miki. Porque igual no está haciendo nada. Campanita. Ay, preciso del nivel 2. Y por ahí me quedé. Igual la voy a mandar a juntar magia.